La Guardia, ustedes saben que todavía andan circulando los virus por ahí, por ejemplo el tema del Omicron, que dicen que es un virus, pues una variante evidentemente del COVID, que está todavía circulando por ahí. Y para los que no saben básicamente cuáles son los síntomas del Omicron, pues se los resumo muy fácilmente. Los síntomas de la variante Omicron básicamente son los mismos que cuando la pareja de uno le revisa el celular. ¿Cómo? Dificultad al respirar. Fatiga crónica. Uy, sí, qué fatiga. Escalofríos. Debilidad. Muchísima. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Y cuando ella pregunta de quién es ese número, ahí es donde empieza la tose. Que tengas un gran día, Calle.